Aquí estamos grabando los estudiantes de la piedad michoacana. Aquí estamos grabando los estudiantes de la piedad michoacana. Aquí estamos grabando los estudiantes de la piedad. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Felicitando de antemano los proyectos que las y los jóvenes creativos, emprendedores del Conalep La Piedad nos van a presentar en un momento más. Entonces damos por iniciados esta expo Emprendedores Conalep La Piedad 2017. Muchas gracias a todas y todos por su participación.